Denuncian atropellos o por parte de algunos funcionarios, quienes aseguran no les permiten sustituir combustible, a pesar de formar parte de los sectores priorizados durante la cuarentena social. Ya esta es mi cuarta vez que salgo a intentar echar gasolina. La semana pasada, en dos oportunidades, estuve en la bomba Paramacay, es la que queda allá arriba en Naguanagua, en la de Don Julián, que es la que está en la variante, y muy mal trato me dieron los militares que estaban allí. Tengo mi salvoconducto que me acredita, mi carnet que me acredita, y aún así no me surtieron gasolina. ¿Por qué si nosotros los médicos que estamos activamente en los hospitales, por qué nos tenemos que calar una cola tres, cuatro, cinco horas si nosotros servimos al pueblo? Porque yo soy la que trabaja en la parte de farmacia del hospital, y soy la que despacho los medicamentos a los pacientes, la mesa adulta. Y si yo no voy ni... Otros usuarios quienes no pertenecen a los sectores priorizados también se pronunciaron frente a la escasez de combustible en el país, que en el caso de Carabobos se mantiene desde el pasado 12 de marzo, por presuntas fallas de carácter operacional. Mira, es frustrante porque, si les digo la verdad, yo tengo cinco días haciendo cola, y ninguna de las veces he logrado surtir el carro de gasolina. En mi caso tengo un bebé de cuatro añitos que es asmático, y pues en una crisis de asma, pues yo necesito mi carro. Porque si me pongo a esperar una ambulancia, no da tiempo. Es la pelea, no da tiempo. Bien se garantice el suministro de combustible en todo el país. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.